¡Suscríbete! Queregeta se apoya sobre Diagaté, Diagaté la abre fácil para Solé, que la abre de nuevo para un compañero suyo, se acaba en los 24 segundos. Perdió en Vitoria, 80-81 contra el Santurchi, Queregeta de 2, no es bueno, vuelve a rebotear su propio tipo, el máximo anotador del último partido jugado por los vitorianos. Y la lleva Arevalo en banda derecha con Dani García-Laya, Laya con Isma, Isma de 3, presionado por Queregeta, no es bueno, rebotea Kurt James, viene Kurt, Kurt de 2, fácil. Queregeta, Queregeta ahora con la pelota, precisamente Queregeta va a ser por la espalda, bueno, intento de rebote. Viene Pape Shek, Shek con Gago, un buen bloqueo de Isma, Isma ahora, Gago, perdón, Gago con Pape Shek, Pape Shek de 2, no es bueno, se le queda largo, rebotea Serguei, Mácura. Queregeta, 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 sacará, Joseba Queregeta. El balón que sale, Gago en banda derecha, vengo con Pape Shek, Shek con Isma, Isma con fuerza, busca a Ramos, Ramos de 3, limpito, y para él y para adentro. Aprovecha Pablo Ramos para colocar el 31-20-11 arriba ahora. Buen pase entre... Y viene Show ahora, Show con Diagaté. Su par es Dani García Alaya, Diagaté que se precipita. Por Show, Kurt James. James con Gago. Que se vuelve a bloquear por James. James ahora, James va hacia adentro, saca hacia Dani García Alaya de 3, no es bueno, rebotea a Kurt James. ¡Y ahora sí! Con Sigismonti. Vale, balón a la izquierda, la busca Gago. Bloqueo de Dani García Alaya, viene Gago sobre Show. Gago puede con Show, Gago puede con Show, pero no consigue anotar, le rebotea a Show precisamente. Show que le manda Queregeta a seguir hacia adelante. Viene Sigismonti, zona derecha. Sigismonti busca Solé. Solé ahora con Queregeta. Queregeta se aprovecha del bloqueo de Portales. Portales se queda con el triple. Amaga el triple, 42-26. De momento, Logro Basket, que le está enseñando a atacar al Basconia, que no se encuentra bien en esas jugadas ofensivas. Viene Queregeta. Queregeta aprueba el triple. Queregeta de 3. Queregeta se precipita. Queregeta intentaba el rebote Mácura. No, Franco tiradora en pista. Y ya lleva dos triples consecutivos. Viene Pirela. Pirela con Queregeta. Queregeta un poquito libre. El gol es suficiente. No es lo suficiente. Pirela que esta vez no consigue el rebote ofensivo sobre Gago. Viene Arevalo. Nueve segundos de posesión. Arevalo con Pirela. Bloqueo de Dani García-Laya, que tiene el triple disponible. Dos segundos, un segundo. Se despolga Bombita. No es bueno. Carden con Dusch. Dusch de 3. ¡Tres más segundos! ¡Tres más segundos! ¡Vamos! ¿Pero qué es esto? Tony amagaba el triples al Chava Gago encima. Bien Alejandro. Ahora está este ese Queregeta. Queregeta. Dos tiros. Parte de Papesek. Jugará el Vasconia. 71 a 48. La lleva Queregeta. Queregeta con Magura. Magura de 3. No es bueno. Rebotea Gago. Intentaba igual sacar la falta. Sigismonti, pero el árbitro dice que no. Y viene Gago. Van de izquierda. Gago con Papesek. Sek con Isma Ramos. Y ahora Gago. Gago con Carden. Viene Pablo Ramos de 3. No es bueno. Se sale de dentro. Rebotea. Papesek. Rebotea Sek. Se la roba. Bien Queregeta. Y viene Alejandro López. Alejandro López con Magura. No es bueno el intento de Alioub de Magura. Se intentó coronar el ataque vasconista. Y estuvo a punto de hacerlo bonito. Pero no le salió. Viene Papesek. Papesek con Pablo Ramos. Carden ahora. Viene Carden. Carden con fuerza. Saca la falta. Dos tiros. Gago. Banda derecha. Papesek ahora. Sek con Gago. 10 segundos y 24 segundos para terminar este tercer cuarto. Lorenz completamente libre. Buen paso. Y pone el Vasconia en juego la última. El último acto de este partido que comanda el Logro Basket desde el minuto 1. 80-51. Viene Papesek con fuerza. Y la mete. Los primeros dos puntos son para Papesek. Pero el mismo que metió en los primeros puntos del tercer cuarto. Viene Gago. 80-53. Gago de 3. No es bueno. Intentaba el triple pero no podía. Pirel ahora. En zona izquierda con... El jugador con Macura. Show ahora de 3. No puede. Macura rebotea. Palmea tampoco. Rebotea. Pape. Show. Y juega Pablo Ramos ahora. En zona izquierda. Presionado por Show. Ahora Lorenz. Con la pelota en sus manos. Viene Dush. Dush con Lorenz. Lorenz se precipita a Pape. Le pasa en el Pape. Lo roba el Baskonia. A punto de perderla ahora Pirela. A punto de perderla Pirela. Viene Queregeta. Queregeta manda a derecha. Queregeta con Diakate. Diakate con Pirela. Pirela amaga el triple. Pirela es rápido. Pirela se abre. Se busca el huevo. Igual se lo guisa. Se lo come. Diakate que le ayuda con el rebote. Diakate que no puede. Y el rebote al final es para Marti y Dush. Que pide que... Que paren un momento el partido por... Para el dorsal número 8. Viene Queregeta. Queregeta que le abre para Show. Es un poco libre. Viene Alejandro López. Alejandro López que va hacia adentro. Para Queregeta. Queregeta de 3. No es bueno. Rebotea. Al público. Se aguantó la respiración en el banquillo. Vas con Insta. Isma ahora. Banda derecha. Viene Isma. Forzado. No puede. Intentaba rebotear Card James. Se la queda Show. Y viene Macurá. Macurá con Alejandro López. Viene López. Viene López. Viene López. No es bueno esa bandejita. Falta de... Va 23 puntos en su haber. Queregeta ahora. Queregeta en zona de tiro libre. Dos puntitos fáciles para él. 88-70 intercambios de golpes ahora. Para Yuno. Y otro equipo. Golpea el Logro Básquez. Y la réplica para el Vasconia. Se cae al suelo. Pape. Ahora Gago. Que se apoya precisamente en García Lalla. Gago de nuevo. Con Card James. Card James. El triple. Fácil de 3. No es bueno. Rebotea Pirela. Que los saltos... Rebote para Queregeta. Dos minutos y medio. 88-70. Viene Show dentro de 3. Pone en juego la pelota. El Logro Básquez. 88-73. Cuidado con el Vasconia. Que no ha dicho su última palabra. Cuidado con el Vasconia. Quien crea que este partido está muerto. No lo sabe bien. Ahí está. Pirela. Robo contra... Todo pronóstico. Roba Pirela. Dos puntitos para el Vasconia. 78-75. Y la vuelve a perder. Pirela de nuevo. Card James otra vez. Dos minutos. 11 arriba para el Logro Básquez. Después de ir 30 arriba se ha llegado a poner. Y viene Isma. Isma con Arevalo. Importante estos minutos. Importante consumir tiempo para el Logro Básquez. En Arevalo. Arevalo con Isma. Isma con Card James. Card James que va hasta dentro. Card James que la deja. Dani García la ya que no puede. Isma ahora. Isma rebotea. Otra posición más. Y... Show. Justo lo contrario al Logro Básquez. Al Vasconia le interesan ataques rápidos. Viene Keregeta. Keregeta con Portález. Portález. Hasta dentro. De nuevo con Keregeta. Keregeta que la abre para Show. De 3. Es bueno el tiro de Show. Y recorta un puntito más. Keregeta. Tiene Pirela. Pirela la salva. Portález. A la Keregeta de 3 de nuevo. No es bueno rebotea. Hago falta de Alejandro López. Tiene Pirela. Tiene Pirela. Tiene Pirela. Tiene Pirela. Tiene Pirela. Deportación y buahneras. Gracias.